En un lugar donde nací, es la ruta de Arenales a Junín Bien, una de las figuras del partido, sobre todo en el final, bueno, fue uno de los tres palos tantos años, Juan, y en el arco social, bueno, y con la alegría, con la emoción que se vive, un clásico que suman, logran sumar de tres. Bueno, primero, una tarde, la verdad que sí, una alegría inmensa, un clásico de esta forma, que se va haciendo partícipe ahí, de poder condenar un penal sobre el último, la verdad que una alegría inmensa, casi con el rival, la verdad que se disfruta, se disfruta el doble, lo merecías mucho más fácil. Bien, yo estaba justamente en las arribas, en los planos altos para tomar, cuando fue el penal, la gente tenía fe, fe ciega en que Castro ha atajado el penal. Yo sé que la gente acá me apoya un montón, la verdad que me siento como que he nacido acá adentro, me lo hace saber en todos los partidos y más, sobre todo con la edad que tiene uno, yo le he dado mucho al club, el club me ha dado muchísimo a mí, yo sé que no voy a pagar bien siempre, de cómo me dice siempre, de cómo me dice siempre, de cómo me dice el control de Marte. Bueno, un partido muy duro, un primer tiempo donde prácticamente escasearon las situaciones de peligro sobre los barcos, una, dos, podemos contar, bueno, un segundo tiempo donde mediante una guapeada de Agustín logra meter el centro, Álvarez la empuja, llega el gol y bueno, después se retrasó social, seguramente se debe a obviamente la inercia de tratar de no equivocarse y bueno, sobre el final, el penal que lograste contener sobre tu izquierda y bueno, los tres puntos quedan en casa. Sí, la verdad que fue un partido muy, pero muy parejo, pero ahí no hubo tantas situaciones y como vos lo decís, con una guapeada de Agustín, ellos medio que se paran, no sé si creen que se va la pelota, que meten un pase bien hacia atrás para, creo que dejarlo muy solo hacia atrás para que la pueda empujar y darnos una alegría bárbara. Después, obviamente, ganando, faltando pocos minutos, lo refugiamos atrás, pero creo que no tuvimos sobresalto, si no hubiese sido por ese penal ahí, en lo último, creo que no hubiésemos sufrido demasiado. Bueno, a disfrutar, felicidades y bueno, a seguir por esta senda, ¿no? Sí, la verdad que sí, a disfrutarlo mucho, a trabajar tranquilo en la semana y a seguir sumando victorias para tratar de terminar lo más arriba posible. Gracias. No, gracias a vos y dejarlo mandar un saludo a toda mi familia, a mis hermanos, a mi novia a Eli y en especial a mis tres nenes, Lola, Felipe y Juan Pedro y para toda esta hinchada que es inmensa dedicarle este triunfo y bueno, seguramente lo van a disfrutar igual que todos nosotros y para acá, para Feli, que también quería salir en la antena, así que para él también. Gracias. No, gracias a vos.